La calle Caridad ha vuelto a convertirse en pasarela de moda Las Gitanillas, donde varios comercios locales han mostrado a modo de escaparate móvil las colecciones de la presente temporada. Una oportunidad para conocer las últimas tendencias y escoger los modelos que encontraremos en los comercios locales. Peinados, textil, gafas y complementos han ido mostrándose a los espectadores que quedaban impresionados de la elegancia tanto de las jóvenes modelos como de la calidad de la moda. Desde la organización y en su nombre Pepe Grimaldi, esta pasarela nace con la intención de mostrar la moda en la calle ofreciendo al ciudadano un espectáculo. Motivar que la gente, digo continuamente, participe de lo que hay en este post, activar un poco y reactivar el comercio, sacarlo a la calle, que mostrar la moda en la calle es interesantísimo, a través de un escaparate no es igual, es como puedes ver las tendencias, de eso se trata, crear un acto social, en definitiva crear un momento de que esté la gente viendo algo que suene un poco como espectáculo, en este caso la moda. No pierdan detalle porque las firmas colaboradoras nos hablan de las tendencias del momento, apunten y escojan modelo. Una colección muy bonita, muy sensual y para todos los públicos. Se está presentando la marca Tomfot, que es un tipo de años 60, años 70, un tipo retro, con colores bastante oscuros y la gafa muy marcada. Mucho el estampado, los tonos grises, berenjenas, es una colección un poco como más oscura, pero no por ello deja de ser muy elegante y muy ponible. Hemos inspirado un poquito los años 70, que era de lo que se trataba, junto con la ropa de couplet, y bueno, en general ha sido todas las modelos en eso, inspirarlas en los años 70. Muy contento, estupendo y gracias a Dios está saliendo todo a pedir de boca. Las firmas colaboran, unas ropas y unos tocados, en fin, todo el mundo muy bien, muy bonito. Este desfile es el tercero y se prevé que antes de que finalice el año se celebren otros que nos mostrarán la moda y el estilo del momento.